El dulce de leche se lo conoce de diferentes maneras en Latinoamérica, ya sea como arequipe, manjar de leche o como cajeta. Es un dulce muy popular a base de leche. Hoy te enseñaremos cómo hacer dulce de leche. Hola amigos y amigas, yo soy Anaí, bienvenidos a Sello Azul, tu canal donde aprenderás increíbles tips y recetas. Ingredientes para hacer el dulce de leche. 2 litros de leche entera, 440 gramos de azúcar, 80 gramos de crema de leche y 2 gramos de bicarbonato casero Sello Azul. Paso 1. En una olla colocamos la leche y el azúcar y mezclamos bien hasta disolver el azúcar. Patrocínanos. Paso 2. Agregamos la crema de leche y el bicarbonato casero Sello Azul. Y mezclamos hasta que todo se haya incorporado. Bicarbonato casero Sello Azul es un ingrediente indispensable a la hora de realizar el dulce de leche, que le da el color marrón que lo caracteriza y neutraliza el ácido láctico de la leche, para que esta no se corte. Puedes encontrar bicarbonato casero Sello Azul en Kiwi, Super Maxi, Mi Comisariato, Tía, Santa María y en nuestra tienda online sellozul.es. Colocamos la olla a fuego alto, hasta que hierva levemente. Una vez que empiece a hervir, bajamos la llama. Dejamos cocinar por 3 horas y mezclamos de vez en cuando. Una vez que tengamos esta textura, podemos guardar en un recipiente. Si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y así es como hacemos dulce de leche. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!